El mundo a la pista Mira como se llama Para mi hermosa rojita Mi canalito El famoso Y la exclusiva de Luco Con la voz de Luco Canchela chelita San, san, san Mira que bonito Toda la ferreta Chilpa, mañía Y la verdad es caponilla Fuera del sabor El lugar de Cheto Osvaldo Mira como se llama Y la voz de Benito Y la palabra en Misa Y la Talo Bocomanía Dani Quimaxe Y la hermosa Andrus Pancho Manía Angie Diego Naroso Ani Carreño Su pequeño chiquito Chilas de los Chocos Bruno Gito Gantes Chuta Zocotla En Buscar a Camasalocos Fuentesía De la voz de Luquita Ay chiquita Bailen Que bonito Todos los Báilen 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 Sonido Manhattan Mira que rica Gaita San, san, san Báilen Bóquizado Sin velar Sin menudo De que hablar En el de los huesos De Grajales Puebla Nuevamente triunfar El Jamás Olvidado Chiquita Huesos 51 Allí en el Cielo Huesos 12, 52 Duga Huesos 34 El Cueco de Estilluca Huesos 55 Chucho Mix Huesos 56 Huesos Sabrosa Ida Fatina Nenayas Gema Huesos 9 Imi Huesos 58 Dove Huesos 1 Huesos 12, 34 90, 12 18 Somos Yuki Huesos 16 Huesos Sabrosa La Pequena Mimim Natia Nayelis Chumita Pequenas Surneras Huepa Kids Báilen los Díos 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 Y La Bagotcha La Bada Sarmosa Los Mágicos Los Mágicos Sonido Manhattan Oye, oye Sonido Manhattan Todos mis laicados, de la boca del lobo, Dona Godzilla, Pity Gocho, Mara Pim Pim, El Calle Osurgo Rojos, El Calpa Rigón, Marito Mara, Patio Juillito, Dona Bruja Marcos Casos, Solgar y Roski, Dica Cacas, Sandi Chaca Huiscas. Y dice así... ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Los famosos niños sin cerebro! ¡Legato Chiqui, Checo Llego! ¡Ponte Teca Huero! ¡Tenemalo Villegui! ¡Tapana Poyino, El Ney! ¡Saconsego Mamacla! ¡Los niños sin cerebro! ¡Ponte a mi Chiqui! ¡Saca el cigarro, Chiqui! ¡Saca el cigarro! ¡Sí! ¡Es un gusto, placer! ¡Oh, camioncito! ¡Ponte a ver! ¡Ponte a mi Chiqui! ¡Pero Peque Mocos! ¡Suegue Rodas de Mocorio! ¡Samborito Mar! ¡Echema Surullo! ¡La Cuesuda! ¡El nuevo apaniente! ¡Sisdón Spanky! ¡Ponte a hermosa Yose! ¡Hermosa Yuli! ¡Vamos a lo que faltó! ¡NDC! ¡Satacruz Mocitos! ¡Vamos! 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 ¡Esta noche para bailar! ¡Paga de Dios! ¡Saconseguirada! ¡Vimos anunciados en el Gana! ¡La reunión y dos! ¡Pico Cachis! ¡Lizobo Al Chama! ¡El Cajero Chucho Alceta! ¡Ganas Gale Chama Pichel! ¡Aña Estrella Cana Desi! ¡Adelino Famoso Nacho! ¡Hasta San Luis Potosí! ¡Bumbia! ¡Báilalo y gózalo! ¡Y báilalo y gózalo! ¡Y báilalo y gózalo! ¡Y báilalo y gózalo! ¡Qué bonito! ¡Gosa, goza, goza! ¡La lina continúa! ¡Venganse con Matla! ¡Divelo con Guapa! ¡Uno Santanero! ¡Bando Loco Sector 1! ¡3-1-3! ¡Toca con la Pili! ¡Ven a tibir el pulga! ¡Uno siempre contigo! ¡Santanoso con Matla! ¡Jabra! ¡Oye, oye! ¡Sabor! ¡Sepe Lito Nacional! Ay, mamadita, ya viste, es el internacional. ¡Qué bonito! ¡Sepe Lito Nacional Manhattan! ¡Niños sin cerebro! ¡El Cato con Matla! ¡Felicela Chenita! ¡Catalaco, Chaco, Chucky Leo! ¡Oneco Manucha! ¡Toda la banda! ¡Qué bonito! Bienvenido a Minarch Destrasheada Fikachuera 0-11 Y a sacan los pocos litros Y piden una cubita a la almerito Si no se deshidrata Vamos a bailar Para mi hermosa quinceañera Para Yaret Romero Espinosa Mil gracias Al estilo de Javier Buenas noches, muy fieles ¡Seguidores! Desde luego no pueden seguir Antimos callejeros Ya estamos aquí En aquel cerro Hay un palo bien pelado Siéntese, llegó el palo más tensado Santecinos de Amoco y Sinley ¡Bombas! ¡Oye! ¡Jata! ¡Oye, oye! Solteros antiguos Solteros antiguos de ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!